Música Hoy voy a enseñarles como hacer acondicionador para el cabello sólido y líquido o en crema utilizando puros restos y sobras Música Hola corazones, espero que su día esté siendo bien muy bonito, muy feliz, muy positivo Bienvenidos una vez más al canal Soy Mishi y como siempre estoy recontra feliz de estar en un video más con ustedes El video de hoy está increíble porque la verdad es que vamos a reutilizar vamos a aprovechar y vamos a hacer estas dos recetas que están maravillosas y bien poderosas y que creo que les van a encantar Ah, pero vamos a hacer una pausa Antes de continuar con esto, quiero invitarte a seguirme por mis redes sociales Instagram y TikTok También te cuento que tengo una página de Facebook en donde me encantaría que me des un like Y te cuento que si aún no estás suscrito al canal sería como la cosa más maravillosa que podrías hacer por mí y activar la campana de las notificaciones Ahora sí, continuemos Al igual que con los jabones cuando los acondicionadores sólidos se van haciendo muy pequeños porque pues ya te los estás acabando se ponen como muy delgados y pueden romperse o terminas teniendo pedazos tan pequeñitos que como que da trabajo ponérselos al pelo porque se caen y están chiquitos y da trabajo untarlos y como que terminan todos esos pedacitos siendo un desperdicio pero hoy voy a enseñarte cómo reaprovecharlos cómo hacer todo un acondicionador nuevo con ellos o un acondicionador líquido con ellos y no vamos a desperdiciar ningún pedacito de acondicionador sólido nunca más en la vida Por supuesto que esta es una receta cero basura porque no vamos a tirar nada a la basura y será vegana si los acondicionadores sólidos que tú tenías pues eran acondicionadores veganos es muy fácil y muy rápido y dice así vámonos primero con la versión sólida las herramientas que necesitamos para hacerlo son un frasquito resistente al calor una sartén u olla pequeñita para hacer el baño maría pinzas o guantes para agarrar cosas calientes una palita o cucharita para mezclar y un molde y los ingredientes que necesitamos para esta versión sólida son todos los restitos y pedacitos de acondicionador sólido que hayamos contado y que tengamos en casa y opcionalmente si es que tú tienes en casa podemos también añadir vitamina E pero si no tienes no te apures de verdad que te va a funcionar perfecto sin la vitamina E y entonces lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que en los pedacitos de acondicionador no hayan como pelos pegados o atorados hay que tratar de tenerlos lo más limpios posibles y ahora sí entonces colocaremos en el frasquito resistente al calor todos nuestros pedacitos yo solamente por ociosa decidí pesarlos para saber de cuántos gramos será mi acondicionador final y en total fueron 114 gramos tomaremos el frasco y nos lo llevaremos al baño maría colocamos la ollita con agua y meteremos este frasco a fuego bajito para que todo lo que está aquí adentro se vaya derritiendo queremos que se derrita al fuego más bajo posible aunque tarde un poquito para tratar de conservar todas las propiedades de los ingredientes que todos estos acondicionadores ya tienen cuando se vaya volviendo completamente líquido solo hay que mezclarlo a la perfección y entonces lo retiraremos del baño maría ya afuera le daremos nuevamente una mezcladita para asegurarnos de que todo se combino muy bien y vamos a esperar un momentito a que se entibie un poco y lo podamos agarrar con nuestros dedos sin quemarnos en este momento opcionalmente añadiremos un chorrito de vitamina E yo aproximadamente le puse 6 gotas pero si no tienes no te preocupes no pasa nada y serviremos esta mezcla en los moldes de silicón y entonces la dejaremos enfriar a que se ponga a temperatura ambiente para que se ponga sólido de nuevo si eres un poco desesperadito o desesperadita lo puedes meter al refri al congel y esto sucede más rápido y cuando esto está completamente frío o a temperatura ambiente y sólido es mi momento favorito vamos a desmoldarlos como me encanta desmoldar la cosmética sólida vean estas bellezas absolutas y además quedaron de un color muy bonito a mi parecer el olor que le quedó predominando es de los pedacitos que eran verdes porque ese era un acondicionador de Lush y pues ya vieron que sus productos huelen fuertísimo sí, huele como a ese pero pues por la mezcla de todos los colores y yo creo que había uno rojo que tenía un color muy potente y como que su color predominó y pues no lo sé, no sé ustedes yo lo veo bien bonito y ya, con tu acondicionador sólido después de lavarte el cabello cuando lo tienes aún mojado pero ya te enjuagaste el shampoo solamente tienes que tallarlo como si fuera un acondicionador sólido nuevo y ahora vamos con la siguiente versión que es el acondicionador líquido las herramientas que necesitamos son una báscula que ahora sí es bien importante un frasco grande y algo para mezclar si tienes uno de estos pero pequeñito te funciona a la perfección pero si no tienes como en mi caso pues un tenedor la rifa bastante bien y los ingredientes para hacer este acondicionador son agüita simple de la que podemos tomarnos filtrada o de garrafón si tú tuvieras en casa puedes utilizar agua destilada o algún hidrolato pero pues para que vean que de cualquier manera funciona yo le estoy haciendo poner agua del garrafón nuestros pedacitos de acondicionador que hemos juntado y opcionalmente si es que tú tienes en casa o puedes conseguirlo fácil un conservante cosmético porque pues este acondicionador en crema o líquido lleva una gran parte de agua yo en esta ocasión no se lo voy a poner pues porque todos los pedacitos de acondicionador que tenemos cuando los compramos y los hicieron en algún momento les pusieron conservante cosmético y pues aún así esta mezcla estará un poquitito protegida pero si se lo quieres añadir sería el conservante cosmético que tú consigas al 1% del peso total de tu mezcla pero bueno entonces continuemos con la preparación lo primero que tendríamos que hacer es agarrar todos nuestros pedacitos de acondicionador y cortarlos en pedazos aún más chiquititos en este caso pues como yo ya lo hice una sola pieza grande voy a cortarla en pedazos chiquitos pero no es necesario que ustedes lo derritan y lo hagan uno grande o sea los trocitos que ya tienen esos los pican más hasta que nos queden así bien pequeñitos lo más pequeñitos posible y entonces con ayuda de la báscula de precisión vamos a colocar aquí el frasco y vamos a echar todos nuestros pedacitos de acondicionador sólido y vamos a ver cuánto es el peso total en este caso yo tuve casi 50 gramos para ser exactos 49.45 gramos y ahora sí este peso es muy importante porque esto nos va a indicar la cantidad de agua que vamos a añadir el peso que nos haya dado del producto sólido lo vamos a multiplicar por 7 y esa es la cantidad en gramos de agua que vamos a añadir y pues el total de nuestro producto será la cantidad de agua más la cantidad de los sólidos lo cual es equivalente a un montón de acondicionador y lo que sigue es muy fácil entonces ya sabiendo cuánta agua es la que tenemos que añadir la vamos a agregar pesándola con la báscula y tomaremos este frasco y nos lo vamos a llevar al microondas igual podrías hacerlo al baño maría pero la verdad es que es mucho más fácil y rápido en el microondas le ponemos 2 minutos en potencia fuerte y cuando lo saques ten cuidado porque está caliente aquí entrará nuestro batidor globito de mano o el tenedor y tenemos que mezclar y mezclar y mezclar y nunca parar de mezclar hasta que esta mezcla se vaya enfriando al principio te vas a decir ay pero esto está súper aguado cómo se va a transformar en acondicionador y la magia está en que los acondicionadores además de aceites para que nos dejen el pelo bonito tienen emulsionantes que hacen que se pueda formar como cremita cuando lo tallamos en nuestro pelo y por eso ahora cuando lo mezclemos vigorosamente con el agua se va a formar acondicionador en crema conforme la mezcla vaya quedando a temperatura ambiente irá endureciendo nunca pares de mezclar y cuando se ha enfriado por completo este es el resultado ay mira lo que increíble quedó perdón por mi grito extraño estoy muy emocionada es que en serio véanlo está de verdad increíble y la mezcla es súper durita o sea podemos poner el frasco de cabeza de verdad véanlo y no se cae o sea es una crema bien densita si tú quisieras la mezcla un poquito más líquida puedes añadirle más agua y seguir mezclando pero pues obviamente mientras más concentrado esté más acondicionante se va a sentir en el cabello y de todo corazón te recomiendo que después de que lo hagas si tienes una botellita de este tipo sobre todo que sea que no sea de vidrio para tener en la regadera con acondicionador resbaloso sería como mucho más seguro para ti no quiero que te vayas a lastimar no quiero que pase un accidente y también te la recomiendo que sea de este tipo en donde tú no tienes que meter tu mano al producto sobre todo si no le añadiste conservante cosmético porque siempre como que debajo de las uñas o en nuestras manos le podríamos como meter algo sucio y contaminarlo y se podría echar a perder más rápido en cambio en una botellita como esta como nunca tenemos contacto directo con el producto pues nos duraría más y ahora sí corazones la verdad no sé ustedes que estén pensando pero yo estoy absolutamente alucinada realmente esto huele muy rico tiene un color muy bonito y por supuesto que ya lo puse a prueba antes de grabarles esta parte del video pero después de que lo hice me metí a bañar y me puse este acondicionador y de hecho es así como me dejó el cabello de verdad que se siente suavecito de verdad que quedó brilloso y pues obviamente tu acondicionador resultante será tan bueno pues como lo buenos que hayan sido los pedacitos de acondicionador pues con los que lo hiciste si te ha encantado esta receta por favor déjame un comentario lleno de amor dale un like al video y compártelo con todo el mundo para que todos puedan saber cómo reutilizar y aprovechar sus pedacitos y restitos de acondicionador sólido te invito nuevamente a seguirme por mis redes sociales instagram, tiktok darle un like a la página de facebook y si aún no estás suscrito al canal puedes hacerlo ahora y activar la campana de las notificaciones para nunca perderte ningún video te mando abrazos y besos acondicionados con el cabello sedoso y nos vemos en el próximo video